Noticias Caracol. Seis de la mañana, 33 minutos, otra de las noticias del día tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de suspender el cese bilateral del fuego con las disidencias de las FARC, particularmente las que están ubicadas en el departamento del Cauca. Esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con Francisco Javier Daza, el ex coordinador de paz territorial de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido, gracias por estar en Noticias Caracol. ¿Y qué tanto ha incumplido o ha incumplido las disidencias de las FARC con ese cese bilateral del fuego que se pactó con el gobierno? Hola Eduardo, buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, este es el primer o el segundo antecedente que se está presentando de violación al cese al fuego por parte del Estado Mayor Central en el marco de la mesa de negociación con el gobierno colombiano. Hace más o menos un año, en el mes de mayo, también se había presentado una suspensión al cese por cuenta de una acción del Frente Carolina Ramírez en el departamento de Putumayo, donde habían asesinado a cuatro menores de edad. Esto ya es un factor que se está repitiendo luego de un año de avances en la mesa de negociación, luego de que hace una semana hubiera terminado el cuarto ciclo justamente, donde se habían acordado unos puntos para avanzar en los diálogos territoriales con este grupo armado y la participación de sociedad civil. Y bueno, queda en vilo también lo que va a ser la continuidad del proceso de cese al fuego, ya que la suspensión es territorial en tres departamentos del Pacífico colombiano, pero la prórroga está hasta el mes de junio, julio más o menos. Entonces, es un momento tenso para la mesa, también pues con mucha expectativa de cuál va a ser la reacción del Estado Mayor Central frente a esta suspensión decretada por el presidente Gustavo Petro. Francisco, usted plantea el tema de que queda en vivo el tema de la continuidad, pero hablemos ahora de la legitimidad de este proceso con las disidencias. ¿Cómo quedan luego de estos incumplimientos? Bueno, pasa algo parecido con lo que pasó ahora en la tensión que hubo con la mesa con el ELN, en donde claramente estas acciones por parte del Estado Mayor Central, pues le quitan también ante la opinión pública legitimidad al proceso. Creo que la lectura es que ya llevamos, vamos para el segundo año del gobierno de Gustavo Petro y es importante que sean más tangibles los avances en materia de paz total. Por lo mismo, esas acciones pues le restan también potencia al proceso mismo de la mesa de negociación que se está dando actualmente, luego que ya se van avanzando en unos puntos programáticos en la misma, pero esto significa también un traspié. El Estado Mayor Central pues también debe revisar justamente esas acciones que está realizando en el marco de los diálogos que está teniendo con el gobierno para justamente no sabotear el proceso. Investigador Daza, este cese bilateral del fuego con el gobierno o entre el gobierno y las disidencias de las FARC, ¿sí ha representado un alivio en materia de orden público para esas comunidades? Bueno, el Estado Mayor Central pues también es cierto que no está únicamente en la región del suroccidente. También se encuentran departamentos como Norte de Santander, Arauca, parte del sur de Córdoba y en este sentido lo que hemos identificado de la Fundación Paz y Reconciliación es que los grupos o frentes que componen el Estado Mayor Central y que están ubicados en estas zonas del país de alguna manera han cumplido el cese al fuego. Otra historia es la del bloque occidental Jacobo Arenas que se ubica o que tiene su epicentro en el suroccidente del país, principalmente en el departamento del Cauca, donde pues ha irradiado también sus acciones bélicas no solo contra la población civil, sino también contra otros grupos armados con los cuales tiene disputa allá en Nariño, en el Cauca y parte del Valle del Cauca. Entonces, la tensión de la mesa y la tensión de las acciones armadas se centran nuevamente en el suroccidente del país, así como pasó hace un año en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guavial. Francisco, ¿y qué tan golpeada se ha visto la fuerza pública en medio de todo este proceso en esos departamentos? Bueno, la última acción que tenemos así fuerte fue la que hubo el año pasado en López de Micay, en Argelia, principalmente donde hubo una resistencia por parte del Estado Mayor Central para la entrada de la fuerza pública. Sin embargo, pues también en lo que hemos monitoreado desde la fundación, se ha cumplido parcialmente las acciones del Estado Mayor Central frente a no atacar a la fuerza pública. En todo caso, pues el cese al fuego bilateral cubre otros componentes. Uno principal y fundamental es no afectar a la población civil que está en medio de la disputa o del conflicto. Y pues justamente fue lo que pasó ahora el fin de semana que derivó en esta suspensión del cese. Sí, que precisamente afectó también a un menor de edad. Recordemos, todo este episodio se genera en ese esfuerzo de las comunidades por evitar, según dicen ellos, el secuestro de un menor de edad. Pues muchas gracias, profesor Francisco, por haber estado con nosotros estos minutos en Noticias Caracol. Con gusto. Feliz día para todos.